bueno y algo que no me podía faltar y es visitar un museo y aquí en lima nos encontramos con una maravillosa exposición en el ayuntamiento de la municipalidad esta exposición es algo maravilloso de los como llame esta exposición de que de lo que de la selva esta exposición es de la selva donde uno está mirando cosas de los incas de aquellos tiempos de cómo vivían que usaba también como animales hay que hay que visitar hay que visitar porque la cultura es algo interesante así que miren esta cultura como nosotros podemos ver esta exposición maravillosa aquí en el ayuntamiento de miraflores en lima perú aquí estamos miren qué bonito qué maravillosidad una gran cantidad una gran cantidad ariel una gran cantidad de diversidad y de verdad que entonces maravilloso aquí en el ayuntamiento el ayuntamiento de lima miren cómo se ve todo esto miren cómo está esta maravillosidad qué maravilloso esta exposición de se me olvidó otra vez de la selva entonces de la selva hablando sobre la selva hablando sobre la flora la fauna sobre sus diferentes especies porque aquí podemos ver que está hablando de la selva que sean que aquí hay este país tiene colindas con otros países se llegan caminando por aquí a venezuela y como ustedes pueden ver esta es una exposición maravillosa aquí en el palacio de miraflores en lima pero miren qué belleza una una estructura no podía quedar la cultura la cultura no podía quedar si yo llevo a un sitio y no veo la cultura entonces yo no en qué posición esto es una exposición hasta rupert te podemos decir también así que miren lo aquí que saben que los españoles caminaron todo esto no voy a creer que nada más fue allá en el caribe el espíritu aquí está miren es maravilloso maravillosa esta exposición aquí en el palacio municipal de miraflores aquí en lima pero vamos a la otra parte miren esto es toda la naturaleza este este natural una miren qué arte qué maravilloso qué arte qué preciosidad que dice aquí vamos a ver aquí decir aquí dice que cuando todos éramos gente las diversas cosmovisiones de las comunidades indígenas amazónicas los seres míticos que están están vivos y interactuando con los humanos y a la vez en mundos paralelos habitados por entidades con la capacidad de influir en el destino de pueblos bosques y ríos esta sección aborda las diversas mitologías de origen de los mundos amazónicos desde las representaciones de las de las y los mismos artistas donde el nacimiento de todos los seres de la naturaleza tiene su propia historia siempre en interacción con otras especies aquí la importancia de los espíritus y los dueños o guardianes quienes tienen apariencia de las plantas o animales que protegen así como rasgos humanoides son vitales para las mitologías pues son seres que también poseen las mismas capacidades de conciencia e intencionalidad sólo que no habitan un cuerpo material las relaciones entre humanos animales y plantas en la amazonia antes de la ocupación europea estaban basadas en las interdependencia y el intercambio equitativo de beneficios y cuidados es así que los hombres que los nombres de las familias en las comunidades indígenas amazónicas hacen referencia a plantas o animales como los clanes del pelejo del pijuayo el venado o la orquídea sin embargo esta relación cada vez se conserva menos los humanos han tomado posesión de territorio olvidando el equilibrio natural no es acaso que somos nosotros los humanos quienes hemos perdido nuestra capacidad de ser gente guau como termina es una realidad por eso es como hemos perdido la capacidad de ser gente los humanos por eso es que nos maltratamos el uno contra el otro vamos a una segunda parte de esta exposición vamos a otro lado aquí en el palacio municipal de lima perú en miraflores vamos a la otra parte